La recomendación de cerrar bares y restaurantes a la una de la madrugada es adecuada y debería considerarse porque emana de la Secretaría de la Defensa Nacional, sustentada en estadísticas, estrategias y operativos con su personal capacitado, que sin duda funcionaría para reducir la incidencia delictiva. Sin embargo, gobierno del estado la modificó a las dos de la madrugada y no traerá ningún cambio en Celaya. Consideración de San Juan Espinosa Bolaños, regidora y presidente de la Comisión de Seguridad del Ayuntamiento de Celaya. La medida es buena, pero no es la inicial. En primer lugar, cada municipio tiene su reglamento. Aquí en Celaya, vamos a hablar del municipio de Celaya, pues es el horario permitido hasta las dos de la mañana, entonces no hay ningún cambio. Esta propuesta de cerrar los bares y las cantinas y los lugares de esparcimiento donde venden bebidas alcohólicas, fue una propuesta del general, él es el general de brigada de la décima segunda región militar, Enrique Covarrubias. Esta propuesta la hizo en el mes de marzo, pero él propuso la una de la mañana, porque así iban a tratar de controlar, era su estrategia para controlar los delitos de alto impacto o que bajara la incidencia delictiva. Cabe destacar que el próximo 31 de mayo, dentro del Consejo Estatal de Seguridad, se deberá asumir si procede la sugerencia para establecer el horario de las dos de la madrugada en el cierre de los bares y restaurantes en los 46 municipios del Estado de Guanajuato, para que la Secretaría de Finanzas del Estado proceda con las modificaciones y lineamientos al reglamento. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.